¡Lucharán a dos caídas en tres sin límite de tiempo! En las esquinas ruedas se encuentra la tremenda pareja integrada por la actual campeona nacional, la rockera número uno, ¡Marta Villalobos! ¡Marta Villalobos! Su pareja esta noche, la actual campeona del Distrito Federal, la diabólica del Caribe. En las tiras contrarias se encuentra la sensacional pareja de técnicas integrada por la guapa Sirenita. ¡Y la sensacional, Cintia Moreno! Como referís actual, el número uno, el güero Rangel, y el maestro, Pepe Carabelo Casas. Ahí tiene ustedes, hay roqueras y cumbiamberos, es decir, ¡por fiesta no paramos! Ritmo caliente, candente, y la sonrisa generosa de la primera dama de la lucha libre. La sin igual Marta Villalobos, el batazo que da inicio a la contienda, listo el átomo de Coscomatepec, Miguel Linares. Gracias, Arturo, aquí estamos en esta batalla. Estas son las muñecas del cuadrilátero de acción. Una lucha de parejas, una lucha en relevos sencillos, y bueno, pues llama poderosamente la atención la vestimenta de Marta Villalobos. ¿Qué te parece el equipo que porta esta diva del cuadrilátero, Raúl Sarmiento? ¿Qué tal, Miguel? Amigos que siguen esa transmisión a través de Televisión, un gusto saludarlos. Bueno, pues sí, la vestimenta que trae ahora doña Marta Villalobos, la verdad, que llama la atención. Por ahí alguien gritó, Gloria Trevi, pero en otro puesto. Cintia Moreno y la diabólica inician esta batalla. Es a dos de tres y sin límite de tiempo. Aquí está, invitada a esta función, la gran actriz del cine mexicano, Lorena Velázquez. Vemos a Cintia, frente a la diabólica. Esta luchadora Cintia Moreno, gran parte de su carrera, la ha hecho, la ha realizado allá en tierras de Japón, allá en el Imperio del Sol Naciente. Estamos viendo aquí el duelo a ras de lona, el gesto aquí de dolor de Cintia, y aprieta fuerte ahí la diabólica. Candado a la cabeza ahí. Jaló del cabello. Ahora la doble palanca. ¿Ven ustedes cómo? Aquí está la rana con puente sensacional de la diabólica. Y rompe perfectamente Cintia Moreno. Bueno, pues, utilizando ahí recursos prohibidos, y también algunos que son legales en la lucha libre. La luchadora muy completa, la diabólica. Jalando ahí de lado Cintia Moreno. Se la lleva ahí, enganchó perfectamente la diabólica. Vean ustedes ahora Cintia Moreno, una luchadora que es muy rápida, muy ágil, muy hábil esta Cintia Moreno. Conforme avance la batalla, podremos ver, pues, todas sus cualidades luchísticas. Ya ustedes sabíos de Televisa. Seguramente recordarán aquella batalla de Cintia y de Ester Moreno contra las japonesas. Donde pudimos apreciar precisamente el estilo de lucha que domina Cintia, que es la velocidad, el estilo aéreo. La diabólica, bueno, pues, representa otro obstáculo muy diferente, lo mismo que Marta Villalobos. Aquí está la luchadora que tiene la chispa, que tiene la genialidad, frente a la bellísima Sirenita, la guapa Guadalupe, originaria de tierras tamaulipecas. Aquí está dominada ahora por Marta Villalobos. La lleva a las cuerdas. Vean ustedes. No, no hay látigo. Ahora sí la proyecta. Vamos a ver qué intenta la Sirenita para contrarrestar el tonelaje. ¿Cuántos kilogramos portará en esta ocasión, Marta, Raúl? Yo pienso que anda arriba de los 100. Pero fácil, ¿eh? Porque la semana pasada andaba a dieta y decían que andaba en 98, pero se ve que ya abandonó la dieta. Pero, no, y además posando. Y esta Sirenita no puede dominar a Marta, doctor Alfonso Morales. Sí, es que Marta Villalobos recién llegó a la arena, se comió cuatro biscuits y un café de chino. Eso para empezar. Para abrir boca. Aquí está Marta. Va a las cuerdas y cuidado. Nada. Falló esa plancha, se quitó muy a tiempo la Sirenita, ¿no? Imagínense ustedes el impacto de ese tonelaje. Vamos a ver quién ingresa por las rudas. Bueno, pues, la diabólica porque Marta no se recuperó. Y aquí está Cintia. La habilidad, el resorte ahí de Cintia, esquivando ahí. Vamos a ver qué intenta ahora. Un poco descontrolada la diabólica ante el hábil estilo de Cintia Moreno. Va a la tercera, se quiera perfectamente y está proyectando de esta barrera la diabólica. Falla ahora Cintia. La lucha subiendo de emoción desde, pues, esta primera caída que generalmente, pues, es de estudio aquí, ¿no? Rápidamente entraron en materia estas gladiadoras y verán ustedes ahora la diabólica. Fallando ahí patadas de canguro. Bien aquí Cintia Moreno va a ingresar ahora, claro, lo está pensando, Marta Villalobos observando a su compañera y sí, finalmente se decide. Aquí está esta Marta Villalobos, la alumna de Panchito Villalobos. Patada ahí, muy al estilo de Marta. Ahora sí, jalando del cabello, utilizando ya, bueno, pues, esto sí es ilegal a todas luces. Vamos a ver si los referis imponen aquí su autoridad. Ahora proyecta de esta manera a Cintia, la espera a la diabólica, las dos rudas dentro del cuadrilátero. Está tratando de hacer contacto ahí, de hacer el relevo a la sirenita, pero está muy lejos y ahora la está colgando ahí de la tercera cuerda y bueno, pues, fácil presa de estas rudas. Y ahora van contra la sirenita, ¿qué van a hacer? Bueno, pues ahí están planchando, aprovechando a la sirenita para que planche ahí a Cintia. Y la que va a planchar a la sirenita es Marta. Se dejó caer simplemente y vean ustedes aquí a la diabólica preparando la mecedora. Ahora está simplemente haciendo ahí los tirantes a los brazos apoyada por Marta. Es todo para Cintia Moreno, se rinde. Y bueno, pues, estas rudas salieron en plan tremendo. Buena coordinación de la diabólica y Marta Villalobos. No le dan momento de respiro aquí a la sirenita y a Cintia Moreno. Muy lastimada la guapa tabaulipeca abajo en la tarifa de protección. Aquí aparece precisamente Guadalupe la sirenita. dar ustedes a Marta Villalobos ahí dándole otro derechazo a Cintia cuando estamos aquí en la magia de la repetición Arturo. Y vemos cómo primero las ponen en calidad de emparedado. Pero no, Marta Villalobos dijo esta mujer se quitó cuando yo me aventé de la tercera. Merece que le dé un repaso general y a cámara lenta pero fue todo el impulso de Marta la primera dama de la lucha libre y con eso la sirenita dijo ahí nos vemos ve usted hasta en cámara lenta y mientras tanto aquí va la diabólica contra Cintia Moreno. Pues no le quería dar los brazos pero le empezó a pegar por todos lados hasta que pidió paz ¿no? Y luego el jalón de pelo pues con eso quedó lista para el hasta pronto y mientras también el reposo que se hace necesario pero Cintia Moreno está sumamente molesta Raúl Sarmiento. Sí está muy molesta a Cintia Moreno por el tratamiento que le dio la diabólica nos hablaba ya Miguel de que esta Cintia Morena hizo prácticamente su carrera en el Japón bueno pues la diabólica también es una luchadora la diabólica del Caribe que ha estado en Japón y también tiene una experiencia y una capacidad realmente muy interesante creo que arriba del cuadrato tenemos de lo mejor realmente de la lucha libre femenil me gustaría apuntar además a Ester Moreno a claro Lady Apache la campeona Neftalí Zuleima Yanet en fin gente muy importante Lola González en fin que están trabajando duro para ganarse un lugar segunda caída la cual ya estamos aquí con miedo para las técnicas como que se le había caído algo Costal de Mañas sin duda alguna la diabólica del Caribe y muy buena parte del planeta Tierra ahí la tiene usted esta diabólica con Marta Villalobos que no es precisamente buena gente a la hora de tratar a sus rivales la que la paga es la sirenita saludos Acapulco Guerrero bellísimo bellísimo lugar paradisiaco a los únicos que no les pedimos que sean rudos es a los que atienden al turismo sean técnicos limpios con una agradable sonrisa para que siempre vengan y ahí tenemos a la sirenita pues no en muy malas condiciones están en un buen ritmo de pelea Cintia Moreno quiere ingresar pero esto es pedirle demasiado porque vea usted como están tratándolas y se enoja se enoja el Tropicazas vea usted que espléndida toma porque nos da la dimensión como le pone el pie en el rostro y ahora puro jalón del cabello impresionante y le dice si quedó algo te la regalo están muy bien coordinadas ya vamos a ver pues debería entrar Cintia Moreno ya no debería esperar más claro ahí está con esa capacidad se espantó Marta Villalobos y tremendo golpe se lleva la diabólica y esa es la reacción que esperaba el público la reacción técnica y ahí la tiene y la gente que está registrando un entradón pero un entradón hay gente parada ya en el cuarto piso de esta arena coliseo que bárbaro que manera de meterse en la lucha libre están felices disfrutando la reacción de los técnicos y ahí te va Cintia Moreno con terrible castigo hacia el tobillo y le dice no me lo vuelvas a hacer la sirenita detiene patadas ahí a la altura del cuello pues para aguantar a Martita Villalobos es grande y la sirenita va por la revancha bueno vea usted este saltito parecía rap quiso engañar a todo el mundo que estaba muy lastimada cuando se dio cuenta que no engañaba a nadie soltó tremenda carcajada la que está muy seria es la distinguida diabólica y vea usted dos y esta Marta Villalobos ahí le queda a usted si la quiere invitar a su domicilio no por lo que almuerces sino por sus pillerías arriba del cuadrilátero estrella las técnicas fallan y aquí podría darse la estrella no se quitaron rápidamente ah pero se la lleva ranas y toques de espalda dos se zafan las rudas estas si subieron rudas estrellas de la lucha libre a través del canal de las estrellas desbucadora o semi desbucadora no la pudieron levantar cuidado aquí va la diabólica también le dan su premio ahora si pinta todo para estrellas y le dice la gente tropicasa dice o la hacen o la hacen pero se zafa la ruda Raúl Sarmiento si Marta Villalobos alcanzó a reaccionar perfecto pero que buen encuentro de lucha libre que estamos presenciando en la arena coliseo en definitiva con mucho ritmo disciplina coraje corazón de las cuatro contendientes ahí se lanza y falla también la sirenita después de que lo había hecho la diabólica aquí va la número uno la diva a ver si no le dan su corner su play cachetada para que se eduque doble para que aprenda matemáticas esta fue por ciencias naturales y esta para que tenga buenos modales y la sirenita sigue educando a cachetada limpia se enoja Marta Villalobos cuando intenta hablar vea usted que bárbaro que terrible y se la llevó terrible para la sirenita que tuvo que trabajar todo ese tiempo sensacional Cintia Moreno uno dos tres se acaba la segunda caída de una manera espectacular después de la batalla que dieron todo mundo divertido porque esta lucha está resultando sensacional con la compañera fotógrafo anda de lo más divertido anda en serio disfrutando su trabajo y así debe ser hay que disfrutar lo que se hace y mire usted pues a pesar de que no pueda estar disfrutando la diabólica del Caribe no le quedan muchas ganas le pegó a la altura del abdomen pero sacó fuerzas de flaqueza se la llevó desde la esquina y vea usted al toque de espaldas y cuando llegaban a defenderla pues nada que se aparece Cintia Moreno y vea usted como se lleva a la diabólica del Caribe para la fatídica de tres ejecutada a pesar de la resistencia de piernas de la diabólica Cintia Moreno logra su objetivo con esa rana y terminó una segunda caída que fue de muy buen ritmo bueno pues a punto de la tercera y caray esto subió mucho de tono pues esperamos que como notas musicales siga increchendo para deleite de los aficionados pues yo creo que tiene récord ya de entradas constantes a toda su capacidad de este local pero la de hoy Arturo supera por mucho la de las últimas semanas y había un promedio de esta arena normalmente tiene arriba de seis mil espectadores bueno no dudo que le estén llegando hoy a los nueve mil la gente ha venido en verdad en gran número los pasillos llenos las cabeceras en fin por todos lados hay gente realmente impresionante la entrada que bueno por este deporte y así los que lo practican o las que lo practican en este caso como que dan el extra sienten que siempre lo deben de dar pero como que se motivan más no sabemos el público todo ese embrujo que tiene que contagia y para contagiarlos con su crónica ya está presto con su micrófono el ébulo de Hipócrates Alfonso Morales gracias Arturo Rivera señores y señores tercera 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 caída vámonos con cuatro de las mejores luchadoras de nuestro país mientras tanto aquí aparece Cintia Moreno en una pasada de frente con esta diabólica del Caribe verdaderamente extraordinaria figurísima de las primeras luchadoras de la República Mexicana y hay que recordar Miguel Hinares aquella estupenda luchadora estadounidense Mildred Burke que fue extraordinaria de las primeras que vinieron en el arranque del deporte espectáculo La Lucha Libre bueno pues ha mencionado usted doctor Alfonso Morales a una de las grandes del Pancracio Feberil y que en México causó sensación y bueno pues las nuestras las mexicanas le dieron pelea doctor mientras tanto aquí aparece en la escena esta sirenita la que inspiró al gran Rigo Tobar mientras que aquí señoras y señores la sirenita la tamaulipeca es sometida por la diabólica del Caribe la dama del pelo rubio vean esta pasada de frente genial la diabólica está resumida pero aparece la sensacional la diva la dama que tiene las mallas de queso gruller Raúl Sarmiento es extraordinaria esta Villalobos la diva definitivamente que si y la gente disfrutando en serio su actuación una luchadora su generis que maneja perfectamente todo lo que es la lucha luz mientras tanto les recordamos que aquí aparece Cintia Moreno la amiga del rey del Shabu Shabu cuando está por ahí Marta Villalobos y las mallas que le regaló Gloria Trevi cuando esta estaba excedida de peso hoy el cuerpo cabe en una sola pierna los hoyos que trae es para la ventilación aerodinámica que forma de someter a la sirenita pero que ritmazo traen por ahí este par de rudas rudísimas Raúl y que ya rindieron a Cintia Moreno y ahora van por la sirenita y a punto están de lograr esta lucha mientras tanto aparece Tropicasa el rey de la cumbia y del merengue y Roberto Cuero Arangel que están decretando que en esta tercera caída solamente hay una que es la Villalobos que hay dos que es la diabólica del Caribe por eso señores y señores siempre hay que recordar a las estupendas luchadoras mexicanas que nos recuerda a Betty Gray a Chabela Romero que en paz descanse a la Vendetta a la Marinche y recordamos hoy con el gusto de siempre a Teresa Hernández la Esclava que se las tiró allí en Guadalajara Jalisco y hoy la recordamos como una de las grandes figuras de la lucha libre en nuestro país vaya tercera caída con la diva la Villalobos que ahí aparece muy cerca de donde está la gran estrella del cine nacional Lorena Velázquez a la cual va a saludar y a dedicarle su actuación ha sido una tercera caída ha sido una sesión extraordinaria ahí aparece la Villalobos ya tomándolas de Villaniego cuando le recordamos que por Televisa la mejor lucha libre fuera del mundo lo vamos a ver